Hola, soy Pedro Santos y voy a impartir el curso de programación de scripts de agregación de datos con SPAR SQL. He trabajado como desarrollador de software y analista de datos durante los diez últimos años y durante los últimos tres estoy enfocado a Big Data en los que he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con SPAR, Elasticsearch y Amazon Web Service. En este curso aprenderemos a programar scripts de procesamientos de datos capaces de ejecutarse de forma clusterizada mediante el framework de Apache SPAR. Se va a tomar como ejemplo una serie de ventas realizadas por una agrupación de productores de cosméticos orgánicos y de este modo vamos a ver cómo integrar datos provenientes de varios orígenes, o sea, facturas y otros datos adicionales y se van a calcular una serie de agregados de ventas atendiendo a distintos criterios. Las casas están orientadas a personas con conocimientos de programación en Java o en Scala y sobre todo que tengan deseos de formarse en tecnologías Big Data. Aunque vamos a hacer uso del lenguaje de programación Scala fundamentalmente, también algo de Java, no es necesario que conozcáis este lenguaje para poder seguir el curso ya que vamos a utilizar las APIs de SPAR que son similares en otros lenguajes. Lo que sí que es conveniente es que tengáis conocimientos previos de programación en general y específicamente en Java, aunque en el caso de que no lo conozcáis Java, también tenéis unos cursos de introducción a Java en Open Weddings. Si queréis seguir aprendiendo SPARC podréis acceder al curso pulsando el siguiente enlace.